muy buenas a todos chicos soy johnny son ganas y bienvenidos a la parte número 8 de santa ya te palestras vamos a estar continuando con este juego luego de creo que una semana y media no o dos sí porque yo este juego lo grabados hace bastante tiempo y bueno de la última vez que su vídeo ya estoy me he demorado como dos semanas en volver a grabar y todo ese tiempo he estado subiendo todos los vídeos que han visto incluido el final de hello combat devolver este bueno vamos a estar continuando con este juego también hemos continuado con underpeg así que por favor vayan a ver y a dar mucho apoyo al canal y bueno vamos a estar continuando con este hermoso juego bien en el día anterior hemos ido a la isla saliva y hemos recogido un boceto de momia bueno en este capítulo que estamos ahora que es el desierto ya hemos buscado un boceto de momia en este lugar y bueno el boceto de momia estaba para atrás si no me equivoco en este lugar y el otro boceto de momia estaba en la isla saliva vale acá tenemos que continuar y tenemos que ir a buscar el tercer boceto de momia que nos falta vale acá estaba una estructura que esto es muy importante tienen que estar atento a esta parte del boceto de momia que no está acá vale este guau aquí hay un geogache claro yo este en el vídeo pasado ya estaba olvidado de todo esto y no me acordaba vale este minúsculo mensaje dice vaya descubrimiento llevar esta vieja momia a mi hija esto es una clave llevaré esta momia a mi hija firmado para skype con fecha de hoy esto es sumamente importante es clave para este sector del juego que diablos es decir acá está el boceto de momia que nos falta bueno estaba pero tenemos que ir a buscarlo hasta el criadero skype ok tienen que ir a buscar a skype y a su padre vale porque eso es lo que nos falta vamos a bajar acá acá abajo habíamos visto un boceto un boceto de momia que es esto vale esto lo podemos ver con los rayos x que nos ha dado sin paro en el vídeo anterior si no me equivoco vamos a ver un poco esto dice ya tienes vos sector este símbolo ok nos falta solamente uno en el vídeo anterior como les digo hemos hecho este esta momia que es un boceto y este bueno también hemos ido a la isla saliva que era el otro que nos faltaba fruta este vamos a evitar un poco a los enemigos acá vale vamos a usar también el gorrito de skype de riesqui no para evitarnos un poco a los enemigos vale y como les digo esto era lo que nos faltaba yo estaba completamente olvidado en el vídeo anterior ya no me acordaba chicos ya este juego no lo jugaba hace bastante tiempo y quería jugarlo improvisado pero al jugar improvisado ya me olvidé lo que tenía que hacer tenemos que ir a hackletown que es el primer nivel de este juego y acá tenemos que ir a buscar a skype vamos directamente hasta la ubicación de estas de esta chica la ubicación del criadero skype es acá arriba vale nos metemos acá y acá vamos a observar la siguiente escena shantay mira quien ha decidido hacer una visita sorpresa la madre de skype como estás y acá apareció la madre de skype con los pelitos así verdes naranja con verde que era raro ese color loco en el séptimo cielo cuando me enteré de que mi dulce niñita se buscó un nombre guapo vine corriendo a conocerle oh mira qué sombrero tan divertido lleva es un placer señora tiene usted toda una mujer aquí tú y yo es que le pillé coquiendo uno de los nidos de mis pájaros y nos pusimos a charlar y tomando un café y bueno aquí estamos este es el la pareja la pareja de skype este bueno los vídeos casi parte casi me parte el brazo de dejarle una mano a uno de sus pájaros pronto escucharemos campanada de la boda y los yoriqueos de mis nietos mamá vos apartados niños entra una carga pesada y acá viene el padre de skype así es esta es el boceto de momia que nos faltaba y es clave para este sector del juego ouch ahí van de vuelta espere espero aguantar suficiente para ver como estos dos tortolitos se dan el sí quiero el sí quiero antes de estirar la pata a papá es este el hombre señor a qué te dedicas yo me cargo de escuela y la convierto en cañones para disparar más lejos muy lejos me sirve mi hija podría haberlo hecho mucho peor papá además huele como el granero en el que me crié espérate mírate hijo hija juro que justo ayer estaba todavía en pañales y coletas deja la crema de malvarezco hija que ha puesto rigoroleta como una perdida pues yo no la ve así cariño no 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 avergüenza nuestra nieta dios mío me trae todo el sol donde está solo se está hinchando para atraer a su pareja o yo creo que está funcionando cojo va mira esto ahora traje un objeto genuino de un mundo perdido este se fue al desierto el hijo de perro se puede se puede usar para arreglar un lugar dale un poco de cultura puedo decorar por mí misma gracias qué opinas de esto yo tengo que hacerme mucho palero acercarme mucho palero tiene un mensaje escrito dice muerte para el que lo lea no me siento muy bien joder y el pendejo te acabó muriendo lol papá que has hecho se quedó sin pareja dios mío caray quien iba a pensar que algo tan viejo aún iba a tener tanto efecto shantay parece que tu viejo tío mimi tenía razón siempre dice que los maléficos viejos mejoran con el tiempo lol ese hombre es el mejor cazador de reliquias cualquier día de la semana claro eso es cierto podemos no discutir sobre el trabajo ahora mismo siempre haces esto papá quieres que me quede soltera para siempre tranquila tranquila no te pongas nerviosa a tu amiga aquí lo vas a solucionarlo yo voy a solucionarlo lol y acá le supuestamente tiene tenemos que tocar estaba el boceto de momia para ver esto con estas gafas puede ver a través de la piedra aquí hay algo grabado parece algún tipo de diseño aún haré un boceto rápido para no olvidarme ya has conseguido el boceto del móvil y esta parte es clave ok presten mucha atención a este sector lo que ya está a estas frases que van a decir ahora y ahora que tengo el boceto de los grabados el boceto de los grabados de las tres monjas debería poder descifrar el diseño cada forma representa un animal está dispuesto están dispuestos a un patrón muy específico lo que significa que la combinación para esta puerta del templo es pez pájaro pez ok hay que recordar esta frase ojo les aclaro una cosa esto es aleatorio a mí ahora me salió pez pájaro pez pero puede salir otra otra combinación como por ejemplo qué sé yo un ejemplo no el gato oso perro por ejemplo no 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 recuerdo bien lo que lo que dice los mensajes aleatorios que tira este mensaje ok no no recuerdo muy bien lo que dice pero bueno en mi caso me tocó pez pájaro pez así que tengo que poner esa clave en las cositas giratorias que hay fuera de la estructura esta del desierto ok no recuerdo bien su nombre como dijeron ahora este bueno esta es la clave que tengo que utilizar pez pájaro pez así que vamos para allá bueno ahora sí ya en esta parte creo que ya no hay más nada que hacer vamos a ver un momento como era esto es con esto ahora que se supone que tengo que hacer con esto ya esto no nos dice nada eh que me hacen what the fuck y la mamá o quería otro novio tirado por el retrete lol jajaja pobrecita pobre skype bueno sin olvidarme vamos a buscar de una vez esto pero antes quiero ver si tengo a ver un momento como era esto con él con esta tecla vale eso quería ver el calmar bueno tengo dos nomás no me sirve todavía así que vamos vámonos para el desierto pez pájaro pez tengo que ir a la isla pronunciado no recordaba el nombre y bueno ahora vamos a buscar esa combinación para meter esta clave pez pájaro pez vale esta es la clave que tengo que utilizar vamos a concentrarnos un poquito vamos a evitar estos estos enemigos porque de verdad nos hacen daño así que vamos pasando no solamente voy a eliminar los que estén en mi camino vale listo pasamos y ahora sí vamos a continuar con este sector que nos hemos quedado en el vídeo anterior bueno si me servía de un corazóncito y acá estaba esta el boceto de momia que nos faltaba no le di por poco este bueno vamos de una vez al lugar que tenemos que entrar y voy a guardar partida hemos hecho un pequeño tramo que me ha llevado 11 minutos así que telita es ok estamos acá en este lugar y acá es donde tengo que utilizar la clave pez pájaro pez como pueden ver ahora tengo un que es eso un cocodrilo no sé qué es un pescado y el de abajo es un pato parece un pájaro no sé en mi caso era pez pájaro pez así que vamos a buscar el pescado acá vamos a buscar el pez pájaro pez creo que ese es un es un pájaro y acá agachado bueno estando así tengo que combinar el pez pájaro pez como pueden ver y de esta manera hemos abierto esta hermosa bueno hermosa no tiene nada de hermoso este lugar pero hemos abierto la estructura de este palacio y acá es donde continuamos con nuestro camino vamos a entrar y acá tengo que entrar a este templo de la isla bronceado perfecto es hora de continuar vale muy bien ahora sí princesa es usted como que princesa princesa es usted bueno esto nos va a decir todo el tiempo todo el tiempo las mismas frases o es el cielo la princesa esto es algo raro porque no nos confunde con una princesa o por todos los cielos la princesa o por cielo la princesa todo no es la princesa por el cielo y las estrellas princesa es realmente usted me están hablando a mí verdad es usted ha vuelto a nosotros tras tantos años escucha todo nuestra princesa ha vuelto después de tanto tiempo creo que me estás confundiendo no lo recuerdas y aún así es la viva imagen de quien era hace mucho tiempo hace tanto tiempo ahora ha vuelto para gobernarnos con su sabiduría infinita princesa por favor tome asiento en su trono de una vez por todas pero pero va a ser los reales adornar a su majestad con los atuendos ceremoniales ceremoniales o algo así vigila que no de alumno como si no deambule por ahí mientras prepara la coronación los cielos y acá es dios mío hola esta parte es el sector más hermoso de juego a mí a mí no me encanta aquí no verdad voy vestida como una princesa del espacio podemos hablar sobre esto ahora ay dios mío alguien estupendo también se llevaron mis objetos si estos tipos creen que soy su princesa que ha vuelto entre los muertos nunca me dejará marcharme debe haber alguna forma de escapar mejor que empiece a buscarla y bueno hemos llegado a un sector en el cual nos limitan de todo tenemos si vamos a la parte del mapa no puedo ni siquiera seleccionar los objetos escuchen estoy apretando las teclas de los movimientos de izquierda a derecha y no hace nada bueno si nos venimos para este lado nos encontramos con esta estructura que no nos dejan salir ok acá miren esto el pelito de shantay como se ve y tiene una coleta nada hice una trencita y esta es la salida tenemos que pasar por acá debo decir esta parte es un poco jodida es muy tenemos que hacer mucho como se dice no me acuerdo ahora la palabra pero no tenemos que dejar que nos vean ok es algo hay no me sale ahora la palabra pero bueno ya me saldrá ya me saldrá ok tengo que subir acá sin que nos vean ok vamos a pasar acá por abajo no recuerdo muy bien este sector no me acuerdo si fue de izquierda o por la derecha en esta parte vamos a ir por acá primero ah no pero no puedo subir acá así que tengo que ir por el otro lado vale ahora tengo que esperar que no mire para este lado y pasar ok ahora pasamos por abajo y ahora pasamos por acá bien no nos tienen que ver los guardias ojo vale y no me sale la palabra lo tengo en la punta de la lengua pero no me sale vale si se quedan acá no los van a ver ok pasamos acá y subimos y bueno no tengo ningún objeto ni siquiera el gordo no tengo nada me sacaron todo vale llegamos a un sector y ahí arriba había una puerta bueno una entrada mejor dicho vaya acá tenemos gemas bueno tampoco tiene la lámpara que tengo que recoger todo a pie este bueno y no me sale la palabra todavía joder la puta madre ok tenemos una llave esta llave nos va a servir eh has conseguido una llave úsala para abrir una puerta cerrada así como siempre este bueno y no me sale todavía la palabra maldita sea bueno vamos a entrar a la puerta ya ya ustedes me dirán cuál es no pero ok acá nos metemos en esta estructura no nos van a ver ok en esta estructura en esta en esta parte del mapa no nos ven cuando se pone así negro ok nos quedamos ahí y ahora bajamos ojo eh no tienen que dejar que los vean tengo que esperar uy esta parte va a ser jodida hay que esperar que no me vean tengo que bajar ah acá no me veo ok poquito a poquito vamos avanzando en esta parte ok ok acá me puedo bajar muy bien vamos detrás de este y nos quedamos acá muy bien listo pasamos este y bueno no se desesperan nada más hay que hacer silencioso no no me sale la palabra maldita sea hay pensé que era otro enemigo yo cuando lo esté editando este video seguro me saldrá pero ahora no me sale el nombre de esto que acá nos podemos subir acá arriba y acá no nos van a ver ojo no se acerquen demasiado porque los enemigos nos van a ver si vuelven a ver vamos a ahí acá me puedo ir ya listo nos vamos y bueno esta parte también es jodida no los tienen que ver eh acá tienen que subir no acá porque acá no llegamos como pueden ver tengo que subir por esas cadenas vale subimos y subimos subimos y subimos no hay problema ok punto de guardado esta parte va a ser un poquito es un poquito tediosa como pueden de darse cuenta tienen que ir mucho muy atento a todos tienen que tener mucho cuidado de que no los vean bien guardando la partida no apagues la consola guardado perfecto 18 minutos 19 ya así que bueno vamos a seguir avanzando vamos a ir a un punto de guardado más y ahí ya lo dejamos vale no pero estoy seguro cuando edite el video me va a salir la palabra estoy seguro ahora no me sale lo que quiero decirle pero bueno en fin como paso del otro lado a ni me acuerdo vale vamos a bajar acá no puedo romper nada ok tengo un cofre acá esto es otra llave ok si 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 ya lo sé una puerta cerrada pero menos mal no me tocó vale acá tengo que subir por estas cadenas no recuerdo si abajo y suelo pero por si acaso me tiro así ah y si tengo que decirle esto es un laberinto uff es un poco laberintoso esta parte ok acá vamos de este lado primero podemos ir también para el otro lado de ahí lo vemos ok si en esta parte se pueden confundir un montón así que ojo con eso acá no pueden regresar tienen que bajar por acá y acá hay una estructura si eh que es este transparell traspasable vamos a eliminar las ratas son un montón eh listo y bueno continuamos eh miren ahí está Sky ahí abajo la tenemos a roti top preciosas vale continuamos ya hemos visto a dos y nos falta una ya vamos a ver a quien nos va a faltar hemos utilizado una llave y acá vamos a rescatar a roti tops si roti tops pero si te dejé en la isla telaraña no quería que perderme en la diversión así que te seguí jaja dios mío que belleza eh mira vamos vestidas a juego ahora podemos ser princesas juntas erroti tenemos que salir de aquí rápido de acuerdo voy pero no no me pero me pero me quedo con esta ropa le gustó eh jajaja vale tenemos que juntar a las tres aliadas que vamos a tener en este lugar si ya hemos visto a este ah yo pensé que ese me podía ver bueno creo que no esta es la segunda aliada que es sky también te han cogido que estás haciendo aquí vine a buscar la cura para joe cual es tu excusa jajaja dios mío esta parte me encanta jajaja eh estoy aquí con bueno de acuerdo no me lo digas vamos a buscar una forma de salir de esta casa de locos y ponte algo de ropa por lo que más quieras jajaja como se supone que debo andar con estos zapatos ay dios jajaja y bueno vamos a buscar ahora la que nos falta eh si no me equivoco la otra a ver por acá no me acuerdo donde doy eh estoy un poco perdido en este momento eh vamos a ver de acá vale acá hay una puerta una entrada ¿no? uff tenemos un montón de gemas acá vamos a ir recogiendo todo porque nos hace falta vale salimos de acá y bueno miren cuántas gemas tengo 334 ay puta no la vi vale vamos vamos avanzando un poco más y bueno por acá a la derecha que hay vamos hirviendo un poco bueno tengo otra otra cadena eh como les decía esta parte del juego es un poco laberintosa así que tienen que estar muy atentos a todos eh vale esto es donde llegamos a esta parte ya acá ni nada más así que continuamos vale muy bien vamos a ir saltando un poco los enemigos para ir pasando porque si no no esto tampoco es bueno tengo que continuar por abajo ya me ya me he perdido eh ya como pueden ver es medio perdido eh acá puedo tirarme así este bueno vamos a buscar eh bueno la continuación hasta el otro lugar porque en la otra entrada tenemos que eh rescatar bueno acá ya abrimos la puerta para este lugar ok ya acá ya tenemos el paso abierto de este lugar bien tenemos que buscar más eh bueno otra puerta mejor dicho vale tenemos que bajar acá si no me equivoco acá ok tengo un punto de guardado así que yo creo que lo voy a estar aprovechando y eh bueno hemos visto que ya tenemos a este a como se llama a Rottitops y a Skye voy a guardar la partida de acá y ya lo dejo acá en este sector para el siguiente video chicos eh como les digo ya hemos visto a Rottitops y a Skye y nos falta una chica más la cual nos va a estar ayudando para salir de este lugar eh todavía no lo voy a hacer lo vamos a ver en el siguiente video y bien chicos yo espero que les haya gustado dejen su like suscribanse activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suben mi canal y recuerden en la descripción de cada video siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales debo avisar que eh debo avisar que tengo facebook nuevo ya no tengo fanpage tengo que crear otra porque he perdido la cuenta de facebook eh me la han baneado pero bueno ahí en mis redes sociales en la descripción tienen mis redes sociales que ahora voy a poner nuevo enlace de facebook eh y también voy a poner todos los enlaces que hemos visto ok o sea que yo les he he estado mostrando todo el tiempo tanto a mi facebook personal eh bueno mi fanpage ya lo tengo mi twitter mi discord mi skin y mi alzin si ustedes me quieren a real si ustedes me comien si ustedes lo desean ahí tienen todo en la descripción y bueno yo me voy despidiendo y nos estaremos viendo en el próximo video de Chanté para estas cards en la parte número 9 si no me equivoco bien chicos espero les haya gustado y nos veremos cuando sea el momento adiós chanté 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 Chau.